Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy vamos a continuar con la semana especial de saludos Recuerden que toda esta semana será semana especial de saludos y mencionaré Aquellos que lo soliciten a través de la página de Facebook Tiene que ser a través de la página de Facebook que es Epsilon GameX Y también recuerden que las listas van en orden, es una lista enorme Y los voy mencionando por partes, así que si no los he mencionado Tengan paciencia que su nombre saldrá tarde o temprano en alguno de los videos Estén atentos, el día de hoy quiero mandar saludos grandísimos Para Thurder, para Max Heiter, Santiago García, Piero Niño de Guzmán, Fabrizio Rodríguez, Emiliano de Gómez Bueno Jorge Luis Cabrera Díaz, Joel Castañeda Aguirre, Diego Hermosilla y García Brian Steven Que son algunos de los suscriptores que también han solicitado su saludo Para todos ustedes un saludo enorme de parte de Epsilon Toma, 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 toma Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde escapamos del T-Rex por nada Y caímos a este lugar por culpa de estos dos chamacos La chamate a la muchacha Bueno, por latosos tengan Eso les pasa por traviesos Bueno, continuamos a partir de este punto donde Tengo que hacer algunas cosas Pero no tengo bien claro que tengo que hacer Los personajes pequeños como el fulanito este Pueden usar trampillas de acceso para explorar áreas nuevas Ujule Bueno, vamos a poner el cronómetro porque se me olvidó Ahí está, ahí está Niño, tú Tú te encargas Ah, caray, dije que tú niño No seas, no seas latoso Se mete el niño Y sale por el otro lado Bien Bueno, para algo tenía que servir este chamaco Para algo tenía que servir Agarra moneditas que son gratis No tantas, no tantas O sea, sí me gusta agarrar cosas Me gusta agarrar cosas Por eso lo hago Pero para que no se haga tan aburrido el video No agarró tanto Agarró poquito Vamos por acá Vamos por acá Y algo tiene que hacer este niño aquí Tiene que darle vuelta a esa válvula Échate unos hongos, niño Échate unos hongos antes de Antes de porque vas a necesitar mucha, mucha fuerza Aquí Gírale Gírale Uh, 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 uh Listo Y eso Abre una especie de puente ¿Qué no saben nadar estos monos? ¿Por qué? Monos inútiles No saben ni siquiera nada Bueno, ahora te toca a ti Escarbarle aquí con tu palita mágica Palita mágica y poderosa Y ahora con esto voy a armar algo Súper poderoso Ah, no Nada más unas Unas cosillas para subir Bueno, sube 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 Siganme niños Siganme niños Si no quieren morir Siganme si no quieren morir Ahí está la cámara Mamá, estoy en la tele Mamá, estoy en la tele Bueno, vamos a seguir adelante Ya después habrá tiempo para mandar saludos Por la tele Vamos por acá Ah Oye, joder ¿Dónde está un cochecito? Cuando se necesita En serio tengo que caminar ¿Por qué me hacen caminar tanto? Y nada más falta Que empiecen a salir dinosaurios aquí Estas plantas azules Se ven sospechosas Se ven sospechosas Bien Bien Ahora Parece que no hay nada interesante Por estos rumbos Aquí hay otra Otra cosa ¿Es para guardar partida? No, este es el mapa del parque No me interesa el mapa Yo lo que quiero Es seguir adelante Pero La verdad no sé Es que me confunden Porque Si se dan cuenta Aquí tengo otros personajes Y si hago esto Me teletransportan Hacia el otro lugar Donde también hay leguitos azules Y si hago esto Me teletransportan Acá donde están estos monos Entonces No sé la misión para quién es Yo sigo nada más los legos azules Pero no sé precisamente Para quién Sea la misión Lo que sí sé Es que esta niña Le puede pegar ahí Ay, no puedes ¿En serio, niña? Ah, qué niña esta Bueno Entonces vamos a seguir adelante Por los legos azules Con que no me vaya a salir Un mono ahorita Que tienen Que estaría bien, eh La verdad No sé para qué digo eso Si estaría bien Que me salieran monos Para pelear Porque ya estuvo suave De nada más andar Caminando Y andar armando cosas Yo ya quiero acción ¿Dónde está la acción? Quiero pelear contra Dinosaurios Nada más he vencido a uno Nada más Desde que empezó el juego Solamente he peleado Con un solo Bueno Pelé con otros tres Pero los vencí con el Con el triceratops Y eso no cuenta No cuenta Así No cuenta Vamos por acá Ah, la niña se ahoga Sálvenla Eso Eso Sálvenla Sálvenla Que se ahoga la niña Oh Sálvala Que se ahoga Ah, es que es para el otro lado Bueno Es para acá Para acá Y para acá Bien Ahora Buenos mensos No saben nadar ¿Por qué? ¿Por qué no saben? ¿Qué son changos? ¿O qué? Vamos a seguir adelante Ah, eso sí puede hacerlo la niña Estoy seguro que ese Ese sí Ya ves niña No eres tan inútil Como Como yo pensaba Oh, oh, oh Se ahoga la niña Vuelvanla a salvar Porque Esta niña ¿Qué le pasa? A cada rato se anda ahogando Bueno, sigue adelante niña Sigue adelante Tú sigue adelante Y agarrando leguitos Agarrando leguitos Bien, bien Porque son gratis Y ahí hay una cueva No, no te metas niña Ahí te da miedo Ahí te da miedo Si te metes No La niña no se mete ¿Por qué? ¿Qué hay por aquí? Me tengo que subir de este lado Pero la niña no llega Igual y necesito otra liana A ver, por aquí hay otra liana Debe haber otra liana Lianas 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 No De hecho ya no hay lianas Pero si tengo que llegar allí ¿Quién puede? A ver De este lado De este lado Es que ya no hay nada más que hacer aquí A ver El señor Ah, el señor Ah, es que aquí había algo No lo había visto No había visto esto Aquí están los huesitos Otro trampolinsaurio Bien, vamos a armar el trampolinsaurio Ah, no Es el escalerasaurio Un escalerasaurio Ya que tengo armado A la escalerasaurio Ahora sí puedo subir Bueno, ya puedo seguir adelante Y no me digan que esta es la jaula Híjole, me lleva el carro ¿Por qué tengo que entrar a las jaulas de los dinosaurios? Que no están viendo Que son jaulas de dinosaurios Y todavía se les ocurre meterse Están viendo que son jaulas de dinosaurios Y se les ocurre Se les ocurre meterse Esto es un mapa nada más Así que Bueno, vamos a seguir adelante Pum, 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 pum Cortando bambú Vas, vas, vas Vas, vas Ya que estás en eso Pues cortalo todo de una vez ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Síguelo, síguelo Cortando todo Y ya llegué ¿Quieres aprender algo nuevo? A ver, dime cosita Mira ahí abajo En la naturaleza Los trudontes Cazan en manada por la noche Cuatro o cinco trudontes Bla, 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 bla ¿Y cómo sabes? ¿Tú cómo sabes eso? El centro de visitantes está un kilómetro Detrás de la corriente Solo Sigan Estos son Carni Carni Carnisauros Cambian de dirección a la vez Como una bandada de aves Huyendo de un depredador Ellos Huyen hacia acá Corranle, monos Corranle Corran Ay, carajo Bueno Yo tengo que mover Y ya estaba bien a gusto Con los brazos cruzados Viendo la animación Y no, tengo que correr Correr, correr Ante todo Corran, corran, monos Uh, uh Escapen, escapen ¿Sí? Muy bien, muy bien Esos leguitos azules Son la onda porque me dan mil Me dan mil Entonces si no agarro a los demás Con que agarre uno de esos azules Ya la hice Ah, mira Agarré algo Sin querer Sin querer Váyanse de este lado, niños Váyanse Híjole, ya me pegó ese Ah, pero agarré el ego azul Bueno Mientras agarre legos azules No me interesa No me interesa Quítate Aguas, niños Aguas Ah, porque a los niños No les pasa nada A mí si me atropellan Si me matan Y a los niños No les pasa nada Híjole, se me fue allí un lego Aquí hay uno Aquí hay uno Yo lo tengo, niños Bien Bien, bien, bien Bien, equipo Híjole, ese se me escapó Ahora seguimos hacia acá Seguimos hacia acá Yo la Ah No lo alcancé a atrapar Bueno Cúbranse Cúbranse Tranquilos, chamanos Mira, ya hasta me despeiné Mi mono ya está despeinando Ay, carajo Qué hueso Míralo comer Ja, ja Ay, nanita Nos está oliendo Quiero irme Bien Sígueme Escapense del T-Rex Escapense Ahora sí Regresamos acá Con la muchacha Algo se lió mal Voy a conectar la corriente No se trata De ir dando un paseo Una fusca Bien Justo lo que necesitábamos ¿Cómo te podré guiarla? Siguiendo este plano Vamos Andando Al tiro Híjole Huesitos Eso no es buena señal Para nada Una salchicha ¿Cómo va a ser posible? Señor Arnold ¡Señora Arnolda! ¡Señora Arnolda! ¡Señora Arnolda! ¡Jona, aquí estoy! Se me movió el micrófono y apenas lo estoy acomodando Apenas me di cuenta que se me había movido el micrófono Bueno, vamos tranquilos Oye, en serio, qué bonitos gráficos tiene el juego, ¿eh? Qué bonitos gráficos tiene este juego, me gusta A los 8 o 9 metros hay una pared que sigue el cable principal Sé perfectamente cómo leer un plano Yo rompo cosas Ustedes nada más díganme por dónde yo voy rompiendo todo a mi paso ¡Uh! Aquí es donde guardar Guardar y continuar, perfecto ¿Qué decía ahí? Aparecía como un tipo de advertencia Ya ni siquiera leí Vas, 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 vas Eso es uno de mis defectos, ¿saben? Me da flojera leer cosas Vamos por aquí, aquí ¡Caca! ¡Bien! ¡Vientos! Rompemos, rompemos Y rompemos Mientras no nos escuchen los dinosaurios Todo está bien Si mal no recuerdo No es por hacer spoiler ni nada Para aquellos que no hayan visto Jurassic Park Pero pues es una película viejísima Yo creo que ya todo el mundo vimos esa película En Jurassic Park Creo que esta es la escena donde salen los Los velociraptors Si es así ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Vamos a seguir adelante Algo se escucha Algo se escucha aquí Necesito una llave Bien Vamos por la llave Y yo sigo rompiendo cosas Sigo rompiendo cosas Porque me gusta romper cosas Nada más por eso Un momento, un momento Un momento Un momento ¿Qué? ¿Qué espero? ¿Qué espero? Aquí hay basura Esta es una válvula Y esto es algo de electricidad ¿Qué? A ver, tú Haz algo Tengo el presentimiento De que tengo que usar ya este mono ¿Por qué él no está haciendo? Ah, este es Aquí Tú buscas Y buscas Vientos Ah, es que él es el que El que se encarga de examinar el terreno Él es el analista ¿Aquí está la llave? Por favor, díganme que aquí está la llave ¡Uy, qué llavesota! Bien Al tiro Al tiro que llevo una llavesota Y no dudaré en usarla Vamos por aquí Híjole Allí en la pared se alcanza a ver un rasguño de De velociraptor Así que Nos vamos con mucho cuidadito Acá hay Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Bien Ábrete, sésamo Ábrete, sésamo Sígame, señora Yo la protejo Mire hacia arriba Verá un montón de cables y de tuberías Que van en una misma dirección Ajá Debe seguirlos Bien Seguiré los cables Ajá Usted sígame, señora Sígame Yo la protejo No se aleje de mí Porque si se aleja de mí Se puede convertir en brocheta de De velociraptor Así que al tiro Ah, caray, ¿qué es eso? Ah, es un Es un dardo que disparé yo Ah, caray Aquí Ah, ok Le disparo a ese de allá Cae Y ya tenemos puentecito ¿Ve, señora? Le dije Yo soy chido Usted sígame Trinco Ah, no Armo Armo, 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 armo Y esto es una rampita ¿Para qué? Para nada Nada más es para subirse Sígame, señor Sígame Sígame Sígame, sígame Sígame Joder, ya se escuchan los Los velociraptors, eh Ya se están escuchando Aquí Los velociraptors Aquí hay algo Ah, para esto se necesita Pero el niño ni siquiera está aquí ¿Qué onda? El niño ni siquiera está aquí Ah, caray ¿Qué le pasó a la señora? Salió volando de repente Señora, no se me emocione Ah, caray Yo me le quedé viendo a la válvula Como diciendo ¿Qué es eso? Pero ya vi Ya vi qué es Uy, el ego azul Casi se me va el ego azul Señora, tenga cuidado Por aquí, brinquele Eso es Ahora usted quédese ahí Mientras yo paso Gracias Y yo aquí voy a cerrar la válvula Para que Deje de salir el vapor Supongo que para eso es la válvula Dos vueltas Vuelta, vuelta, vuelta Listo Se cerraron las válvulas Y ahora deja de salir el vapor Señora, por favor Va muy atrás Sígame el paso Estupendo Que usted tiene la lámpara Ahora Frente a usted Tiene una escalera de metal Ajá Baje por ella Voy a bajar por la escalera de metal Agarrando legos Claro Los legos ante todo Agarrando legos Bien Bonito ¿Qué carajos fue eso? ¡Ay, nanita! ¿Qué fue eso? Híjole Se está poniendo peligroso el asunto Ve tú adelante, mon Tú Ve adelante Bien Bien Dispara Dispara Rompe, rompe, rompe ¿Por qué? Porque ya se rompió todo De todos modos ¿Ya para qué? El parque ya valió cajeta Tú de todos modos Sigues rompiendo cosas Uy, aquí hay algo feo Ah, es caca Vamos por eso Tú Aquí Mete la mano Bien Examina bien las heces Las heces de los dinosaurios Y ahora Vamos a seguir adelante Tú, muchacho Sigue adelante Porque tú eres el que tienes que proteger a la damita Protege a la señora ¿Listo? Ahora Tenemos que proteger a la rubia Porque siempre matan a las rubias en las películas No sé por qué rayos Siempre matan a las rubias A los latinos A los negros Y a las rubias Siempre los matan en las películas ¿Por qué? No tengo idea Vamos a seguir adelante Que últimamente Que últimamente llamas a los latinos Que a las rubias Y a los negros Ah, pero Bueno Son cosas que pasan Vamos por este lado Aquí hay algo No, no hay nada Señora ¿Para qué se regresa? Usted tiene que ir para allá Tiene que ayudar Haga algo Rompa, rompa Eso ve que le cuesta Siga adelante Siga adelante Siga Abrimos la compuerta No puede activar el interruptor manualmente Tiene que bombear la manija del cebador Para poder cargarlo Ok Supongo que utilizaré una especie de Ah, ok Ah, ok Es aquí Bien 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 Uh Qué bonito Qué bonitos Minijuegos le ponen Ya se prendieron las luces Pero Ojalá No las hubiéramos prendido Uy Uy Esos Es igual que en las películas Me gusta Me encanta este juego En serio Me está gustando mucho Este juego Llegaremos corriendo No No se puede ¿Por qué no? Porque Nos están acechando ¿Y eso qué? Eso que no sea collón Córrale No sea collón Vamos a seguir adelante Rompiendo plantitas Y cosas Por el estilo Ah, mira un conejito Disparale Disparale al conejito Ah, no se puede Disparale al conejito Oh Rompió una cosa Que estaba aquí arriba Sin querer Queriendo ¿Qué es eso? Ah, quién sabe qué era Pero se desapareció Ahora aquí Examinas terreno Una flor Bien Bueno Bueno Vamos por acá Por acá Por acá Y aquí está el asunto Escárbale Escárbale como chihuahua Vamos por aquí Necesito a la muchacha Porque esto al parecer Es una planta Riegala Uy, qué plantota Ahora sí Brincamos Y nos vamos para Acá hay No llevo Ah, es por aquí Brinco Brinco Y Uh Gimnasta olímpica Del 2006 ¿Se fijan? ¿Se fijan? Para algo Bien me decía mi madre Que algún día Me servirían mis habilidades De gimnasta Y yo le decía No, mamá Yo no quiero ser gimnasta Quiero ser Quiero buscar dinosaurios ¿Cómo se llama esa profesión? Ya se me olvidó ¿Paleontología? No Si es paleontología Bueno La profesión que sea Yo le decía Mamá Yo quiero buscar dinosaurios No quiero ser gimnasta Pero mira Me salvó la vida Mi madre Vamos para acá Y ahora tú ¿Cómo vas a subir, mono? Si tú no brincas alto Esta monalgo Va a tener que tirar por ahí Porque si no El otro tulano No va a poder Ah, aquí está Riegale, muchacha Riegale Y van a crecer Unas escaleras Vegetarianas Ancestrales Así rápidamente Qué cosas De veras Qué cosas Qué ocurrencias De lego Qué ocurrencias De lego Disparas Y ahora Nos colgamos Por aquí Por la liana Que se balanceaba Y se balanceaba Aquí rompemos esto Está caminando Despacito este mono Quién sabe por qué En los arbustos Allí adelante Tranquila Es un triceraso Ay, qué carajo No, no Sálvenme Sálvame Sálvenme No, no No, no, no Uy, uy Me están comiendo Ayúdenme Uy, qué bonito Qué bonito Yo le disparo Disparale Disparale Sin temor a la muerte En esos arbustos Hay otro, eh Creo que en esos arbustos Hay otro No sé por qué Tengo el liquero Presente No, no había nada Uy Ya se va poniendo Más emocionante Este juego, eh Se va poniendo Qué ¿Por qué dice que El A ver Dice que ahí Necesito a un Oh Dice que necesito A un velociraptor Ahí Esto es caca, señora Aquí Es tu trabajo Échate un clavar Míralo Disfruta la muchacha En serio, eh En serio Que se ve que le encanta Meterse a la caca Bueno, ahora sí Agarramos el lego azul Y con las especias Que sacaste Vamos a ensamblar algo Que quién sabe qué es Ah, mira Un puente Un puente mágico Vamos por acá Seguimos adelante Yo vi un triceratops De este lado Pero ya se fue Vamos a seguir adelante Adelante Caminantes Aguas Aguas Porque te puede salir Un velociraptor Como hace ratito Ahí va a salir Ahí va a salir Este es trabajo Para el cazador Indiana Jones Vamos Con cuidado Con cuidado En serio Se va poniendo Más interesante el juego Cada vez Me va gustando Más el juego Va a salir Va a salir Sí, salió Nada, nada, nada Nada Uh, cúbrete Guamazo Quítate Quítate Uh, uh, uh Quítate A un lado Bien Ahora Balazo 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 Oh, que la chistosa Bueno Uh Seguimos adelante Seguimos adelante Aquí Ensamblamos algo ¿Qué es esto? A ver muchacha Brincale tú Ah, pero tú Ponte acá Ah, no No, no, no Es para quitar Las piedras estas Una palanca Uh, qué bonito Listo Vamos a seguir adelante Se puede romper Ay, me resbalo ¡Auxilio! ¡Sálvenme! Estoy resbalando Aquí necesito Al fulano este Uh, uh, uh Tobogán prehistórico Vamos por acá Y aquí Tengo que examinar Otra vez El terreno Por este lado Yo me fui por aquel Pero no Es de este lado Ah, por aquí ¿Qué hay? ¿Quién se me perdió? Ah, es aquí Ah, no puede ser posible Auxilio ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están comiendo! ¡Sálvenme! No quiero ser brocheta De velociraptor ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! Uh, uh ¿Y va a salir otro En serio? Dispara 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 ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Quítate! Uh, uh Nunca podrás comerte Este muñecote Fíjate Fíjate que no Sé que estoy bien sabroso Pero nada Nada de eso Le aviento Dispara, dispara, dispara ¡Oh, que la! ¿No le atiné otra vez? O sea que tengo que ¡Oh! ¡Quítate! Me está Señora No se quede viendo Ayúdeme Está viendo que me están comiendo vivo Y usted Y usted ahí Nada más descansando Ok, lanzo ¿Qué es eso? En primer lugar No sé que sea eso Pero A ver aquí ¡No! ¡No era por ahí! ¡Ja! ¡Ya! Señora En serio ¿Por qué solamente se queda viendo? ¡Ayúdeme! Le tengo que disparar Le tengo que disparar Ok Si lanzo esto Ahí sí está Ahí está Ya le di uno Ya le di uno Le tengo que dar con estas cosas Ok Ahora Ajá Está de este lado Bien ¡Te vi! Cochinada Ya la entendí Me tardé un ratito Por andar descifrando Que eran estas cosas de aquí Me tardé un ratito En descifrar Como era Pero ya Ya se como Se quedó Acá De este lado Ya te vi ¡Pum! Peló Gallo El El velociraptor Ahora sí ¡Ah! Señora Lo logré Y sin su ayuda Quítese Muérase ¡Ja! Uy Se metió como un gusano Entre las hierbas Una salchichita Como carnada ¡Vientos! Tú sí sabes Mon ¿Ah? Ahora resulta Que tengo una francotiradora Soy sniper ¡Qué lista eres! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No, Macal Ya me comieron Ya me comieron No se comieron a la rubia Pero se comieron Al otro juego libre Desbloqueado Obtuvimos Ya tenemos Casi 300 mil Leguitos Más 85 Bueno Obtuve más que la vez pasada Creo ¡Uh! Bueno Bueno No desbloqueé Ningún personaje Un todoterreno No, ya tengo coche No, ya tengo coche nuevo Bien Nivel completado Otro cubito más Y continuar El modo historia Vamos adelante Vamos adelante En el modo historia Y hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que Estén informados Sobre todo lo nuevo Que va a haber En el canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Chamacos malcriados ¡Chao! ¡Uhú! ¡Uhú!